Aplausos Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya Cuando la noche se alarga Cuando no haya despertar Cuando la noche se alarga Cuando la noche se alarga Ya 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 Nunca lo vas a olvidar, no te preocupes si quillas, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, fueran las penas mi niña. Que encontrarás otro amor, fueran las penas mi niña. Que encontrarás otro amor. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos